Estamos reunidos, gloria al Señor, con un solo pueblo, gloria a Jesús, aleluya, en un mismo sentido, en un mismo gozo, pero lo que pasa y lo que sucede es que aunque estamos reunidos, no estamos juntos como tenemos que estar en el Espíritu, alabamos y en el nombre de Jesús. Y yo entiendo que cuando hay un pueblo reunido como aquel pueblo que estaba en Jerusalén, que dice la palabra de Dios, que estaban unánimes, juntos, en un mismo sentido, en un mismo gozo, orando, aleluya, esperando la promesa, ya tú y yo cargamos la promesa, alabamos Dios. Lo que hace falta es que tenemos que unirnos en el Espíritu, para que la gloria de Dios que tú cargas, la gloria de Dios en esta vida, alabamos Dios, aleluya, que lo manifiestas en nuestra vida, o a su nombre sea la gloria, a nadie, que le diga al Señor, que yo soy esa promesa, yo soy esa promesa, alabamos Dios, porque tú lo cargamos, tu gloria, a su nombre sea la gloria, aleluya. Oh, precioso es el nombre de Cristo Jesús, yo creo que si tú estás agradecido de lo que Dios ha hecho en ti, nadie te tiene que provocar para adorar a Dios. Porque es como decía, aleluya, el pastor, aleluya, el pastor, ¿verdad? El pastor de este lugar, ¿verdad? Bueno, gloria al Señor, a su nombre, gloria, como él decía, gloria a Jesús, la adoración es un estilo de vida. Alabado sea el nombre de Jesús, o sea, yo vengo aquí, aleluya, y se supone que lo que yo hago en el secreto con mi Padre Celestial se manifiesta en público, ¿verdad que sí? O sea, si yo tengo intimidad con Dios, si yo tengo relación con Dios, se supone que cuando yo vengo a un culto ya yo entiendo y comparto y sé que yo tengo que alabar a Dios en espíritu y en verdad, que yo tengo que glorificar su nombre, aleluya, que nadie me tiene que empujar porque yo sé a quien yo amo, a quien yo adoro, a quien yo le sirvo su nombre de gloria. Nadie me tiene que decir qué hacer porque yo estoy buscando presencia y porque la palabra de Dios me dice que la vista es la alabanza. alabado sea el nombre de Cristo Jesús, pero alabado sea el nombre de Cristo Jesús, pero yo no sé de ti, yo no me voy a empujar a ti. alabado Dios, tú le pújame a ti mismo, alabado Dios, porque si túㅇ glaube, te indag reasonasión, allí 임atú NO TÚ TÚ TO ARODFCIÓN por debajo de la palabra, alabado Dios, por debajo de la araz Cuba no decida gloria, aleluya. Lo que pasa es que va a haber que comprarle micrófono a todo el mundo que entre con esa vuelta porque si no es como un micrófono la gente no adora sonada hay que comprar micrófono para cada congregación que todavía no sabe lo que es la barra sonada sonada toma 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 porque hay gente que se activa cuando tiene el micrófono pero cuando está en la boca no sabe nada no sabe nada no se va a nunca 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 tú todo todo no s parad علي Create something off there's something off aquí hay un pueblo bastante fuerte y grande para que el cielo se mueva en esta noche y lo más terrible es que, gloria al Señor que un predicador cuando tiene que predicar no puede predicar con libertad en un ambiente así el ambiente tiene que estar más saturado de la gloria y de la presencia del Señor el pueblo tiene que estar activado en su posición de guerra en su posición de adorador en su posición de donde Dios te enamora que sea que Dios le ha hecho cuando diga a la mano si es el nombre de Jesús pero es la verdad que ella está grisiendo al pueblo, ama a Dios levanta la mano cuando sienten a Dios cuando quieren a Dios ven y ven y ven y a su nombre que más saluda a Dios a su nombre que más saluda a Dios a su nombre que sea la gloria nadie debe de empujarte para adorar al Señor a su nombre de gloria aleluya, 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 aleluya porque es que hay poder cuando tú y yo te alabamos el infierno lo sabe, los demonios lo saben a su nombre sea la gloria él conoce lo que es la alabanza por eso él te ataca y él te ataca a mí también a su nombre de gloria, aleluya porque él a un día era un adorador allá arriba alabado sea el Señor él sabe lo que pasa lo que sucede cuando una iglesia comienza a alabar a Dios como tiene que ser aleluya, cuando una iglesia se une a provocar a Dios aleluya él sabe lo que sucede allá arriba y eso es lo que él no quiere que se manifieste aquí en la tierra a su nombre de gloria pero no importa, gloria al Señor lo que él trata de hacer tú y yo vamos a seguir provocando a rey de rey y señores, señores tú y yo vamos a seguir adorando al Dios de la gloria vamos a seguir exaltando a su nombre porque él es Dios de nuestras vidas a su nombre, gloria aleluya oh poderoso, aleluya aleluya para aquellos que no me conocen gratilito, amén gloria al Señor yo me llamo la hermana Andelma Rodríguez pertenezco a la iglesia Pentecostal casa del alfarero allá en la ciudad de York, Pensilvania gloria al Señor donde pastorea mis pastores Pedro y María Vázquez gloria a Jesús estamos más que gozosos más que contentos de estar aquí con ustedes aleluya ver caras conocidas gloria al Señor a su nombre gloria y caras nuevas también a su nombre gloria y estamos contentos gloria al Señor por lo que Dios está haciendo lo que Dios va a seguir haciendo y lo que está por aproximarse de parte de Dios amén a su nombre sea la gloria conmigo anda mi esposo gloria al Señor aleluya Wilber Rodríguez gloria a Jesús mis hijos Isaías y Elizabeth a su nombre sea la gloria saludamos a los pastores que están aquí también aleluya a las vidas que están aquí también a su nombre sea la gloria ustedes son los más especiales aquí los más importantes después de Dios alabando sea el nombre de Jesús y yo sé aleluya que si tú te propones en el corazón iglesia en esta noche Dios va a romper las cadenas aleluya de aquellos que están acá adorando y el Señor aleluya porque cuando tú y yo adoramos ay Dios mío Señor se tiene que romper las cadenas hay que tener libertad hay que tener sanidad restauración levantamiento rompimiento algo tiene que suceder alabando Dios aleluya porque ese es el poder de la alabanza a su nombre gloria saludamos amén a la agrupación amén a su nombre sea la gloria aleluya y le damos gloria al Señor en esta noche al evangelista amén alabado Dios al pastor Alejandro gloria a Jesús alabado sea el nombre de Jesús alabado Dios aleluya poderoso Rey de Gloria a su nombre gloria aleluya yo sé que tú te conoces esta alabanza alabado Dios aleluya alabado sea el Señor y adoramos Espíritu Santo de Dios aleluya estoy aquí desesperada por ti con un corazón sediento que espera bebé de ti sí Señor aleluya y estoy aquí desesperada por ti desesperada por ti desesperada por ti con un corazón sediento desesperado que espera bebé de ti de ti otra vez con un corazón sediento sediento desesperada por ti de ti acabe aleluya aleluya y estoy aquí desesperada por ti desesperada por ti Cuando un corazón te vienes por Espérame a ti Otra vez Cuando un corazón te vienes por Espérame, espérame por ti Cuando un corazón te vienes por Espérame, espérame por tu Cuando un corazón te vienes por Espérame, espérame por ti ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, me das duro! ¡Ay, me das duro! ¡Ay, me das duro! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.